En la primera fila de batalla en la lucha contra este virus están los trabajadores de la salud que están arriesgando sus propias vidas por salvarlas de otros. En España, más de 3,500 doctores y trabajadores de salud se han contagiado con el virus por no tener la protección necesaria. Algo que también podría pasar aquí en los Estados Unidos. Alex Pérez es un enfermero que se contagió de coronavirus mientras trabajaba en un centro de salud de Nueva York. Hace instantes hablé con él y comencé preguntándole cómo está de salud. Muchas gracias a ustedes. Me siento mucho mejor. Hoy justamente es el primer día que no tengo fiebre. Tengo ya una semana en casa, pero poco a poco me voy sintiendo mejor. ¿Cómo te contagiaste? ¿Sabes exactamente cómo te contagiaste? Es difícil saber de dónde porque diariamente veo muchos pacientes y hemos hecho lo mejor para cuidarnos usando las máscaras, las gafas, guantes. Lavando las manos a cada rato. Pero es difícil saber en qué momento sucedió. Y solamente me ha quedado aceptar lo que ha pasado y hacer mi parte desde mi casa quedándome acá y cuidándome. Así que es difícil saberlo. ¿Algunos otros de tus compañeros también se contagiaron con el virus? Pues no, hasta ahora no. Tuvimos personas que han estado en aislamiento por sospecha, pero han dado negativo, gracias a Dios. Hasta ahora soy uno de los que ha sido positivo, pero mis compañeros ahora están bien y han regresado a trabajar. Sabemos que lo más importante para ustedes, los trabajadores de la salud, es la protección que utilicen. ¿Cuál es la situación en la que están trabajando tus compañeros en estos momentos? El enfermero que los recibe está con una máscara y con guantes puestos y también con máscara, guantes y gafas, así para por lo menos comenzar a evaluar al paciente que entra, a ver si tiene algún tipo de síntoma. Dependiendo de qué síntoma tiene, lo mandamos al piso que sea adecuado. Pero hasta ahora hay poca disponibilidad de máscaras porque la gente lamentablemente la compraron a incapacidad. Entonces sí, hay un pequeño disponibilidad ahora mismo. Escasez de máscaras. Muchísimas gracias, Ale. Definitivamente ustedes son los verdaderos héroes en toda esta crisis y te agradecemos mucho por tus servicios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El avance del COVID-19 no discrimina. Hoy se supo que el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, y también el cantante de ópera, Plácido Domingo, dieron positivo al virus. En todo el país se dispara y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11 mil.